¿Qué tal amigos de Factor Sequera? Inmediatamente las informaciones de este momento lo hacemos con la jornada de hoy en el mundo de las grandes ligas. Atlético de Oakland se medirá a Indios de Cleveland. Doble tanda entre Angelinos de Los Ángeles y Azulejos de Toronto. Tigres de Detroit estará midiéndose a Orioles de Baltimore. Esperemos que Cabrera pueda avanzar en la búsqueda de los 500 cuadrangulares y acercarse un paso más en cuanto a la consecución de los 3.000 imparables. Cardenales de San Luis se medirá a Piratas de Pittsburgh. Doyer de Los Ángeles será el enemigo deportivo de Philly de Philadelphia. Nacionales de Washington será el enemigo de los Mets de Nueva York. Rakes de Tampa Bay jugará frente a Medias Rojas de Boston. Rojos de Cincinnati se medirá a Bravos de Atlanta. Cerveceros de Milwaukee jugará con el conjunto Cachorros de Chicago. Rockies de Colorado se medirá a Astros de Houston. Medias Blancas de Chicago jugará con los Mellizos de Minnesota. Yankees de Nueva York, inspirados Yankees, estarán enfrentando a Reales de Kansas City. Diamondbacks de Arizona jugará con Gigantes de San Francisco. Rangers de Texas será el enemigo de Marineros de Seattle. Y Marlins de Miami jugará ante Padres de San Diego. En cuanto a las posiciones, en la Liga Americana en el Este sigue Tampa Bay sobre Medias Rojas de Boston. Un poquito más allá está el conjunto Yankees de Nueva York. En el centro, cómodo, marcha con 10 juegos de ventaja el conjunto Medias Blancas de Chicago sobre Indios de Cleveland. Y está ahora Oakland acechando a los líderes del oeste Astros de Houston. Están muy cerca del primer lugar en la división oeste de la Liga Americana. En la Liga Nacional, en el Este, Philadelphia conserva una estrecha ventaja, muy pequeña, sobre Bravos de Atlanta. En el centro, Milwaukee, medianamente cómodo, sobre Cincinnati y San Francisco, sobre Dodgers de Los Ángeles, también con cierta comodidad. Visiten nuestras redes sociales, arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter. Amplíen estas informaciones y muchas más en nuestro portal unionradio.net. ¡Gracias!